Hola, buen día. Dios les bendiga a mis hermanos, mis amigos y todas las personas a las cuales pueda llegar este videito en esta preciosa mañana que el Señor le colme de sus más ricas bendiciones, que el Señor en este día le guíe por todo camino de justicia y de rectitud que es el Señor guardado en todos sus caminos. Aquí estoy grabando este corto videito con esta música instrumental que trae paz, tranquilidad, mostrándole algo de la naturaleza de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor creó. Mira esta mata de verdolaga. Yo estoy haciendo un videito un poquito más completo con otras aportaciones en esta mañana. Hice una horita pero dije muy poca cosa y quiero agregar algo más. Esta es una mata de verdolaga que antes se le echaban a los puercos, a los cerdos. Ya hoy es una mata que por sus propiedades que han sido descubiertas, muy útil, muy buena para la salud. Esto es verdolaga. La cosecha es mi huerto medicinal. No donde quiera ni en el suelo están levantadas, ya ustedes saben. Mi huerto medicinal, ahí tengo unos cuantos tarros con mata de verdolaga, dos veces a la semana, una vez a la semana, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Con una tijerita, yo la cojo con una tijerita, déjame mostrarle, y la corto con mucho cuidado, miren. Y la mata, no hay que arrancarla, y ni se maltrata tanto la mata. Eso es verdolaga, tiene mucho omega 3, muy buena para la salud. Uno de los vegetales más potente, que tiene mucho omega 3, ya usted lo sabe. Sirve para, o sea, aporta vitaminas para el hígado. Sirve para los riñones, también sirve para los parásitos. Y otras cosas, las cuales no he buscado, no he investigado. Pero esto para usted usarlo como ensalada. Usted toma y pone un poco de agua a hervir, a punto de sal. Después que el agua esté hirviendo, a punto de sal, usted la pasa por ahí para purificarla. O sea, mareada, como simplemente se marea un poquito, pero no la deje hervir, porque si la deje hervir, no es tan agradable comérsela, porque se ablanda el tallo. Pero usted la pasa por agua hervida, a punto de sal. Y así yo me la como sin echarle nada, sin echarle vinagre, sin echarle aceite. Así me la como como un vegetal, como ensalada para la comida. Me encanta la verdolaga, ya ustedes saben. Así que si usted ve la mata de esta, en su patio, en un lugar que sea limpio, que no haya contaminación, usted la puede conservar, la puede cuidar. Y no la arranque, usted coge una tijerita, y las ramas que están más grandes, usted la corta con mucho cuidado, deja el tronco ahí, y ella va a seguir produciendo. Así que Dios la bendiga, Dios la guarde, para adelante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.